El pasado 12 de mayo, Ana María Zambrano, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, y Edgar Andrés Figueroa, subdirector de Planes Maestros de la Secretaría Distrital de Planeación, participaron en el foro El papel de la infraestructura de transporte en la revitalización urbana y la integración regional, moderado por el profesor Mario Avellaneda González del Instituto de Estudios Urbanos. Al final, Ana María Zambrano, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, reflexionó acerca de cuáles son los retos de gestión pública en la planeación y desarrollo de infraestructuras de transporte para la capital colombiana. Bueno, sin duda, los principales retos tienen que ver con la capacidad que tengamos los hacedores de política pública de entender que el concepto de integración regional es mucho más amplio y pasa por entender que a partir del desarrollo de infraestructuras se genera una revitalización del espacio público, se generan externalidades positivas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Retos tenemos en materia de generar el fortalecimiento de la gobernanza de las instituciones que hacemos que todos estos proyectos de infraestructura y de servicios de transporte avancen. A su turno, Edgar Andrés Figueroa, subdirector de planes maestros de la Secretaría Distrital de Planeación, también habló de sus retos de gestión pública en la planeación y desarrollo de infraestructuras de transporte para la capital colombiana. Los principales retos que le quedan a la ciudad de cara a lo que se ve en el ordenamiento es la implementación del modelo de ordenamiento. Buscamos el reverdecer de la ciudad, buscamos sobre todo la descarbonización de la ciudad y eso se da mediante las estrategias que puedan plantearse en los diferentes instrumentos como los planes maestros que próximamente se van a reglamentar. Pero creo que el principal reto que tenemos nosotros es el de gobernanza y es que nosotros como servidores públicos y la sociedad también como coadyuvante de la implementación del modelo podamos aportarle en la gobernanza el cambio de paradigma que nos está planteando este nuevo ordenamiento territorial. ¡Gracias!